Han sido tres años los que han pasado sin que se haya hecho justicia por el crimen en contra del joven Alvarito Conrado, de 15 años de edad, quien recibió un disparo en la garganta mientras participaba de las protestas cívicas en la UNI. A las dos y media aproximadamente me llamaron para informarme de que Álvaro Manuel estaba entrando al Hospital Bautista. Fue un golpe terrible, es algo que uno no cree, porque uno, este, chavales lo dejé en la casa yo, ¿verdad? Y jamás pensé de que él se me fuera a las protestas. Y este, y ya tenemos tres años, ¿verdad? No tenemos justicia, seguimos con impunidad y no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Don Álvaro, ¿cómo ha sido estos tres años sin su hijo, no? Usted me comentaba que él era bien extrovertido, era bien alegre, siempre andaba sonriente. Sí, o sea, nosotros somos un poco más calmados, ¿verdad? Él era juguetón, cuenta chistes, chiflaba mucho, bailaba cuando estaba pequeño, bailaba, él contaba chistes, él tiraba al suelo para bailar. Ese mismo día en que murió Conrado, fueron asesinados Michael Cruz, Orlando Pérez, Moroni López, Marlon Manzanares, Harlington López, Hammer García, Franco Valdivia, Eric Cubillo, Cristian Cárdenas y Carlos Bonilla, según el registro de organizaciones de derechos humanos. Que no perdamos la esperanza, que esto tarde o temprano va a acabar, que vamos a recuperar nuestra libertad, que vamos a tener justicia por todos los crímenes cometidos por este gobierno y que no vamos a permitir que haga negociaciones por debajo de la mesa para que ellos queden impunes. Que tarde o temprano van a tener... Marcos Medina, Noticias 12.